Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. Este es el momento donde ustedes tienen que estar muy atentos para que aprendan de la Palabra de Dios. Hoy les hablaré de un hombre muy especial, que aunque tuvo muchas dudas, al final se dio cuenta que Dios tenía propósito con él, y se trata de Gedeón. Esta historia la conseguimos en Jueces capítulo 6. Les cuento que Gedeón recibe una gran visita, y no era su abuelita, ni sus amigos, ni tampoco era papá y mamá. No, lo comenzó a visitar alguien que nunca esperaba, y era un ángel, amiguitos. Imagínense ustedes que ustedes estén tranquilitos en su cuarto jugando, y les aparezca un ángel. Pues Gedeón estaba muy tranquilo, y de repente le apareció un ángel, y le dijo que Dios lo estaba llamando. Y no solamente eso, le dijo, valiente guerrero, el Señor está contigo, y tú vas a salvar al pueblo. Y Gedeón, ¿qué? Este ángel está hablando conmigo, y me está diciendo que yo voy a ser un guerrero, y que soy valiente, y que Dios está conmigo, y que voy a salvar al pueblo. Pues Gedeón pensó que ese ángel se había equivocado de dirección, que había llegado a la casa equivocada, pero no fue así, amiguitos. Realmente Dios tenía un propósito con Gedeón. Pero él le dijo, pero no puedo ser yo, si yo vengo de una familia muy débil, una familia que no es muy grande, ni muy poderosa, ni muy fuerte. Pero él tuvo que obedecer y tener fe. El ángel le dijo, Dios estará contigo. Y en ese momento, él tuvo fe. Al principio él dudó, porque él decía, pero si yo soy muy débil, es más, soy el más débil de la familia. ¿Cómo va a salir de mí un guerrejo, un hombre fuerte, que va a librar al pueblo? Pues él tomó la palabra, la creyó y fue un líder del pueblo de Dios. No importa, amiguitos, si piensas que eres el más pequeñito de tu casa. Dios tiene grandes cosas contigo. Y así como Gedeón recibió la palabra, hoy también queremos que tú puedas recibir esta palabra y entender que tú eres un guerrero, eres una guerrera de Dios y que vas a vencer todas las dificultades que se te presenten y que sobre todo vas a ser obediente a Dios, a tus padres y vas a seguir adelante. Esto fue el libro más importante del mundo, la Biblia.